Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a su espacio El Hijo de los Jujoleros Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Malabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Podemos cantar mariachi, podemos cantar música del norte de Sonora Podemos cantar hasta el himno nacional de México, mexicanos, el grito de guerra Porque México en una selección histórica Ay, al pobre Osorio le dijeron de todos sus colegas y mis colegas periodistas mexicanos Un partidazo, 1 a 0, primera vez que el Tri le gana a Alemania El Mundial está comenzando, se está poniendo sabroso Así que esto es el resumen del México-Alemania Por tu insomnio futbolero Ahí está ¡Gol! ¡Pero que viva México! ¡Pero que viva México! México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entre nadie y el palo, para ponerlo a dormir en el pombo de la porquería. Puerto México, México lindo, cuate, cuate, padrísimo México, marca México, marca Igui Lozano. ¡Qué mundial, qué mundial! En Moscú, México uno, Alemania cero. ¡Viva México, cabrones! Y cuando todos pensábamos que la alegría latinoamericana se iba a prolongar, un gol de Felipe Coutinho, si el delantero de Brasil, que le dio durísimo, puso 1 a 0 el score para Brasil. La marca de Lista, Ayna, no es que el Marcelo metía el centro. ¡El remate a Coutinho! ¡Qué clase de gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Brasil! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo! Esto se está poniendo bueno, caballo. Yo sí, yo voy a Brasil, vale, yo te lo dije, Brasil, España e Inglaterra, pero la zambilla, convención mundial, niño, convención mundial, bueno, disculpen a nosotros, pero perdónenme el fanatismo, convención mundial. Brasil. Un golazo de Felipe Paulinho puso a los brasileños adelante y todo el mundo se puso a gritar de emoción. De verdad que ya parece que ha comenzado el mundial. México le dio una sorpresa a Alemania en este domingo futbolero. Y ahora Brasil le está dando una zambilla a los suizinos. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Y por supuesto, siempre comentándolo por aquí, por el insomnio futbolero. Yo sigo aquí, quitándome el sueño por el fútbol. Y tú, acuérdate, suscríbete, dale abajo, dale like, recomiéndalo, suscríbete. Ya venimos con la segunda parte, vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Pero llegó una tortura. Llegó el segundo tiempo. Brasil atacaba, atacaba, atacaba. Y en una pelota detenida, Suiza. Empató. Bueno, es que yo voy a Brasil, pero eso lloro. Gol de Suiza. No, no puede ser. Bueno. Steven Suber de cabeza. Sí, lo dejaron solito. Eso sí, se ve en la repetición que empujó a Miranda, a Mirandinha. Pero empató el juego. Cayó a la afición. Luego, luchando y luchando y luchando, Brasil trató de hacer algo, pero no pudo. Marcelo ahora. Marcelo, habilitado Neymar. Neymar en el área. Neymar. Cara exterior del arreloj. Gritó a medio estadio. Flip. Ahí está Cautinho. Cautinho, Cautinho. Ah, la pelota queda en el área. Vuelve a sacarla Rodríguez. Estaban por convocar por primera vez a la selección. Ahora sigo porque se viene Casemiro. Le pega muy mal a la pelota. Se la da a Filipe. Cautinho Neymar. Neymar que pasa. Falta de Scharf. Doble, triple. Falta y no lo puede parar. Ahora sí, el árbitro amonesta. El rechazo queda en Fernandinha. Muerde el remate. Tiro de esquina. Se irá para Brasil. William y la pelota. Marca Granillaca. Vino para adentro a William. Muerde el remate de Zurda. No le entra como quería. Respiran los suizos. Prefiere con Neymar. Aparece Neymar. Marcado por Balón Berami. Neymar. Neymar. De Zurda Neymar. Buen pase a Cautinho. Que pelota a Cautinho. Está. Le pegó muy mal Cautinho. Han empatado en Rostov Brasil y Suiza uno a uno. Bueno y aquí todo el mundo está caminando. La gente se toma fotos en el acuario. Y nosotros sabemos que Latinoamérica está presente. Brasil empató con Suiza. Lamentablemente pues para los que ligamos a la canarinha. Aunque no pierda la objetividad. Tienen que. Tienen que. No lo pueden negar. Ja ja ja. Los que vamos a la canarinha. Estamos tristecinos. Y los otros pues. México. Haciendo historia. Ganándole el partido. A Alemania. Una por cero. Es hora. Es hora. Es hora de que le des al botón de like. Que te suscribas. Y que recomiendes a tus amigos este canal. Si no te gusta. Pues no importa. Tú se lo recomiendas a tus enemigos. Para que ellos también se fuñan un poquito. Seguiremos mañana. Pasado mañana. Con más diversión. Con más fiebre del fútbol. Ya va a jugar en el martes en la selección Colombia. Va a seguir jugando fútbol. El viernes. Vuelve a jugar Brasil. Ella solita. Vamos a ver si nos depara muchas emociones. Yo por mi parte. Sigo moviéndome. En esta fiebre del fútbol. Yo por mi parte. Sigo. Andando. Por estos. Arrabales. Y disfrutando. Miren. De lo que es. La fiebre más sabrosa por ahora. Que es la fiebre del fútbol. Ay Dios mío. Hubiera sido perfecto el día. El día del padre. Para todos los latinoamericanos. Aquí en República Dominicana. El día del padre se celebra el cuarto domingo de julio. Así. Por no dejar como quien dice por ahí. Se les quiere mucho. Un abrazo. Recuerda. Dale like. Suscríbete. O suscríbete. Suscríbete. Dale a la campanita. Pum pum pum. A las suscripciones. Dale like. Y se les quiere. Hasta siempre. Chao. Los quiero mucho. Se me olvidó algo. Bueno. No sé. Se les quiere. Chao.